¿Cómo te llamas? Valentina Ashley Yo me llamo Diego Baby ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 7 años 13 Yo tengo 14 años 9 ¿Cuál es tu hobby? Me gusta el fútbol Con muñecas El fútbol Como de mis manos De mis abuelas De mi familia O si no, a veces Cuando traen de afuera ¿Cómo es la relación De tus padres? Especial Se ven bien Como una buena familia Buena pareja ¿Qué es el amor para ti? Es algo que dos personas Pueden compartir juntas Y que los dos están de acuerdo con eso Darles cosas Para mí el amor es como que Dos personas se quieren O sea, se demuestran entre ellos mismos Así como que dan todo por uno al otro Ahora Quiero que mires la pantalla Tras de ti Y me digas ¿Qué ves? Un chica y un señor besándose Un chico y una chica Dándose un beso Ahí está Un chico y una chica Inventa una historia De cómo se conocieron A la chica le pondrían No sé Alexandra Y el otro Este Alexandre Y pues en la historia de ella Pues se conocieron Puede ser como Por accidente No sé Caminando Y se topellaron Puede ser un parque Puede ser también Una fiesta Que se haya conocido Ahora Vuelve a mirar detrás de ti Y dime ¿Qué ves? Dos chicos besándose Es dos chicos besándose Dos hombres besándose ¿Qué opinas de esto? Son dos hombres besándose Pero no le gusta Que entre chicos No se pueden besar Que eso no debe ser así Porque De ser un chico Y una mujer Pues Es la vida de ellos Si ellos se quieren Pues O sea Nadie hay que Jugar a nadie Porque ellos son así Como son ¿Dónde aprendiste eso? De escuela Mis amigos Siempre dicen eso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video